Se iniciará en noviembre juicio de extradición contra Karime Macías. Se iniciará General de la República FGR, logró que la Corte de Magistrados de Westminster de Londres fijara para el 16 de noviembre próximo el inicio del juicio de extradición en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, quien está acusada de desviar recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La institución que dirige Alejandro Gertz Manero informó que luego de que esta investigación estuviera estancada por varios meses durante la administración anterior, la FGR con fundamento en la solicitud de formal extradición internacional presentada al gobierno británico, la reclamada fue detenida el pasado 29 de octubre y presentada por orden judicial en la estación de policía de Charing Cross en el centro de Londres. Tras su captura, Karime Macías fue presentada ante un juez de distrito de la Corte de Magistrados de Westminster, quien escuchó los argumentos de ambas partes y se le fijó una fianza por la cantidad de 150 mil libras esterlinas, 3.6 millones de pesos mexicanos aproximadamente, para enfrentar el proceso en libertad. Como condición, la esposa de Duarte de Ochoa debe presentarse diariamente ante la estación de policías más cercana a su domicilio, portar un brazalete electrónico, se le aseguró su pasaporte y no puede acudir a ningún puerto internacional de salida ni comprar pasajes de viaje para salir de Inglaterra. La FGR señaló que este día se llevó a cabo la audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster, misma que fue breve, en donde a la reclamada, la Corte de la Causa le reiteró que en el caso de que incumpla las medidas cautelares sobre su libertad bajo fianza, será detenida y enfrentará su proceso en reclusión. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video.